activa la campana para que todos los días te lleguen mis notificaciones de nuevos vídeos te lo agradezco y recuerda sigue apoyando este trabajo que con tanto cariño hago para ti tu horóscopo personal de hoy lunes saludos mi gente gracias por tu apoyo desde brasil elizabeth tedas silva piscis rosy sagitario ceci ramírez desde león méxico juana moya felicidades y bendiciones desde marmolejo claudia ramírez desde león guanajuato méxico acuario dauri elena desde villavasquez pero vive en santiago república dominicana sagitario desde new jersey beatriz lisboa capricornio ceferina carolina durán desde la república dominicana gracias mirta gonzález lluvia de bendiciones paranita me piscis maria isabel ramírez piscis omaira gonzález bendiciones asli gonzález capricornio michelle garcía reinoso gracias michelle desde colombia desde buga valle cáncer carol valencia pupiales geminis angie medina desde costa rica isabel ruiz sagitario valentina gómez desde santa ana california virgo scar fixa gracias por tu apoyo monce hernández desde españa la madre patria escorpión fátima bc gracias por tu apoyo y recuerda algo compártelo en tus redes fátima piscis yumaira francisco y si te gusta este horóscopo suscríbete en mi canal de youtube el gobierno de la línea oficial compártelo aries del 21 de marzo al 19 de abril ya todo lo negativo de urano te ha educado y te ha preparado para que ahora disfrute de un año colmado de oportunidades y éxitos personales la pasión nuevos intereses sentimentales logros en lo profesional en el amor y laureles en lo íntimo lo personal se vaticinan para ti que este año 2017 será un año inolvidable para ti lleno de éxitos y lleno de logros adelante desde hoy tus números de suerte son el 22 el 32 y el 4 tauro del 20 de abril al 20 de mayo no habrá nada oculto para ti le darás punto final a todo lo inconcluso en tu vida oportunidades para triunfar en la conquista sentimental se van a multiplicar en este día de hoy amigos espirituales serán tus ángeles guardianes en este año donde te esperan victoria en lo personal en lo sentimental en tu estudio en tu salud cuídala comienza desde hoy a comer saludable y en lo profesional todo depende de ti el éxito está garantizado adelante tus números de suerte son el 49 el 12 y el 36 geminis del 21 de mayo al 20 de junio el año 2017 te brinda amor suerte logro de sueños e ideales y experiencias inolvidables mercurio hará realidad muchos de tus sueños de amor el dinero no será problema para ti a ti te conoce como el multitat o sea el que puede hacerlo todo y destacarte en todo lo que tú hagas este es tu año de las bendiciones del éxito de la conquista desde hoy cálmate tranquilízate para que todo lo puedas lograr en este 2017 que será un año excelente y bendecido para ti tus números de suerte son el 12 el 68 y el 94 cáncer del 21 de junio al 22 de julio venus hará que tu labor profesional sentimental en tu salud brille y te reconozcan tus quilates como administrador amor artista negociante estudiante la energía astral te apoya en todo lo nuevo proyecto que tú tengas en el amor lo sorpresivo lo inesperado sacude tu vida con las experiencias vividas por ti ya nadie jugará con tu frágil y sensible corazón desde hoy el éxito en el amor depende de ti adelante que tú puedes tus números de suerte son el 3 el 33 y el 45 leo 23 de julio el 22 de agosto toda la energía venusiana te lleva a ser victoriosa en conquistas sentimentales al igual que en asuntos profesionales o de negocio ya las lecciones en el arte de amar y de ser amada han sido aprendidas y puesta en práctica por ti nadie podrá jugar con tus sentimientos nada ni nadie podrá paralizarte en tu ascenso a nuevas cumbres el éxito está garantizado por ti y tus números de suerte son el 12 el 33 y el 49 virgo 23 de agosto el 22 de septiembre marisol adames desde arlington pensilvania cristiana rodríguez desde new jersey tus frases sagradas serán yo me acepto y soy feliz exactamente como soy el dinero no será problema para mí más bien se van a multiplicar mis ganancias atrévete a tocar tus inseguridades y brillarás con luz propia donde quiera que tú vayas sal de las sombras y camina hacia la luz 2017 te espera con sorpresas súper agradables y tus números de suerte son el 33 el 12 y el 5 libra 23 de septiembre al 22 de octubre teresa reyes de cali colombia teresa compártelo con tus amigos quiero tener muchos seguidores de colombia saludos para todos los colombianos las estrellas te ofrecen la oportunidad de viajar por placer o también por negocio todo lo que realice con dedicación y amor te llevará mayor fama y sobre todo más fortuna en el amor te convertirás en el rey o la reina del romance y de la conquista sentimental estarás más de seductora y persuasiva te esperan gratas sorpresas para ti en el amor en este 2017 tus números de suerte son el 21 el 39 y el 15 escorpión 23 de octubre el 21 de noviembre no te fatigues buscando deja que lo que el universo tiene para ti llegue en su momento perfecto los problemas en el amor en los estudios en lo profesional en lo económico del 2016 te van a solucionar a favor tuyo ahora se te hará justicia tienes ahora luz verde para abrirte nuevos caminos y conseguir lo que te lucía imposible todo lo puedes lograr adelante el éxito es tuyo desde hoy será una persona excelente y bendecida por dios adelante que tú puedes tus números de suerte son el 5 el 50 y el 33 sagitario 22 de noviembre el 21 de diciembre si tú eres positiva te destacarás en todo lo que tú hagas te impones en lo sentimental y tu ingeniosidad no tendrá límites habrá un renacer de tus ilusiones de tus esperanza en tu corazón tú será la estrella que alumbre tu propio camino y el de todo aquel que te escuche y siga tus consejos este será tu año propóntelo que lo vas a lograr 2017 año excelente año de bendiciones para ti comienzas hoy tú puedes tus números de suerte son el 45 el 12 y el 4 capricornio 22 de diciembre al 19 de enero ahora sabes lo que te conviene quien no debe de estar a tu lado y te hace realmente feliz serás más cuidadoso y más selectivo al entregar tu corazón da desinteresadamente de todo lo que tú tienes y el universo te va a recompensar se vaticinan cambios positivos en el manejo de tus recursos materiales y en el amor la sorpresa de este año 2017 viene bien grande desde hoy proponte cuidar tu salud a comer saludable y hacer ejercicios adelante tú lo puedes lograr tus números de suerte son el 6 el 35 y el 43 acuario del 20 de enero al 18 de febrero que nada te sorprenda y que nada te intimide en este 2017 ha llegado tu año de declarar dudas y decir grandes verdades te impondrás por tu innegable talento con lo vivido por ti no te vas a precipitar a entregar tu corazón quien no lo merezca nace en ti un nuevo acuariano más humanitario más compasivo y menos estructurado vamos a buscar el éxito tú puedes adelante que es tuyo este año 2017 nadie absolutamente nadie te podrá detener solamente dios y está contigo proponte triunfar tus números de suerte son el 9 el 36 y el 45 pisis del 19 de febrero al 20 de marzo 2017 tu año para probar tus talentos y tus habilidades estarás más segura de ti misma y te vas a atrever a todo lo que antes te intimidaba tu sola presencia servirá de inspiración a muchos seres humanos el amor será el elixir que va a inyectar tu alma de entusiasmo y de fe pisis representará el amor incondicional en este 2017 si tú te lo propones el éxito será tuyo este será tu año excelente un año de bendiciones cuida tu salud desde hoy proponte hacer ejercicio y comer muy saludable para que mejore tu salud y tu vida tus números de suerte son el 12 el 68 y el 45 gracias por tu apoyo si te gustó nuestro trabajo suscríbete en mi canal de youtube el gobierno de la línea oficial sígueme en mis redes sociales en facebook el gobierno de la línea en instagram jose canal da en twitter arroba canaldita se te olvidaba dale a me gusta y compártelo en tus redes sociales sígueme en mis redes sociales